Lo que dice nuestra guía, por Mary Baker Eddy. Amados científicos cristianos, mantened la mente tan llena de verdad y amor que el pecado, la enfermedad y la muerte no pueden entrar en ella. Es evidente que nada se puede añadir a la mente que ya está comada. No hay puerta por la cual puede entrar el mal ni espacio que el mal puede ocupar en una mente plena de bondad. Los buenos pensamientos son una arma dura impenetrable. Revestidos con ellos, estáis completamente protegidos contra los ataques de toda clase de error. Y no sólo vosotros estáis a salvo, sino que todos aquellos en quienes reposan vuestros pensamientos también son por ello beneficiados. ¿El orgullo egoísta del pensador malévolo lo daña cuando él quisiera perjudicar a los demás? ¿La bondad involuntariamente resiste al mal? ¿El que tiene pensamientos malévolos se ufana de lo que dice y hace? ¿El que piense correctamente mora bajo la sombra del Omnipotente? Sus pensamientos sólo pueden reflejar paz, buena voluntad hacia los hombres, salud y santidad. Gracias. 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 Gracias.